Hola, soy Marcelo Bolaverde y en este video te enseñaré 5 cosas que debes hacer con tus hijos o te rapido. Es verdad, seremos madres o padres toda la vida, pero los niños crecen muy, pero muy rápido. Hay gente que dice que los dos primeros años de vida de un bebé se te van en dos parpadeos. De hecho, la primera vez que escuché esto pensé que era una exageración, que no podía esperar el día en que mi bebé pudiera hablar y jugar con las muñecas, con la pelota conmigo. Ahora mis dos hijos están en una edad escolar y a veces al ver las fotos de cuando ellos usaban la ropita de bebé y tomaban mi bebé, se me llena el corazón de muchísima nostalgia. El tiempo que tenemos con nuestros hijos es contado. ¿Sabías que hay aproximadamente 940 sábados entre el día que nacen y su cumpleaños número 18? Sí, no podemos detener el tiempo, pero podemos lograr que cada día cuente haciendo estos 5 pasos que en este video te estoy enseñando. Primera cosa que debes hacer con tus hijos o terapia que haces. La primera, bésalos y abrázalos. El contacto físico con nuestros pequeños y las constantes demostraciones de afecto no solo les ayudará a tener un sano desarrollo emocional, también fortalecerá el lazo entre tú y ellos. Se sentirán más cerca de ti, te tendrán mucha más confianza y aún sin palabras sabrán que son queridos y deseados por ti. Segundo, escúchanos. Como padres a veces caemos en el error de querer siempre tener la primera y última palabra en cada conversación. Hablamos sin darnos tiempo de escuchar los sentimientos detrás de las acciones de nuestros hijos. Hay que darles tiempo para expresarse, hay que hacer un esfuerzo, tomar un respiro y dejarlos hablar. Ahora, pregúntales cómo les fue en la escuela, cuál es su animal preferido, a qué se quiere dedicar pues cuando crezcan, quién es su mejor amigo y por qué hay miles de pequeñas preguntas para hacerlos sentir que estás interesado. Y mucho más, aparte de preguntar cómo estás, pregúntales cómo se sienten. La tercera cosa que debes hacer con tus hijos y te arrepentirás es juega con ellos. No importa si tienen pues un mes o 12 años o 15 años, los niños aprenden jugando. Cuando juegan, ponen toda su atención en esa actividad particular. Usa el juego para enseñarles conceptos que sabes que necesitan. También pues aprenderás más sobre su carácter, su sentido de humor, sus pasiones e intereses. El juego puede ser una herramienta vital para conocer pues a tus hijos y para que ellos sientan que eres su amigo, su compañero y no solamente pues la persona que le ponen límites y le corrige. Así que juega con ellos, hoy es tu oportunidad. Cuarta cosa que tú debes hacer por tus hijos y si no lo haces te vas a arrepentir. Lean juntos, tus hijos están siempre atentos a ti, te lo aseguro. En este momento que estás frente de la pantalla de tu celular o tu computadora están mirándote. Aprenderán a dar importancia a las actividades, hábitos, objetos a los que tú les dediques pues más tiempo. Es necesario que te vean leer y que te vean leer también con ellos, juntamente con ellos. La lectura les abrirá puertas imaginables del conocimiento. Enseñarles que leer es muy pero muy divertido también. Comparte con ellos tus historias favoritas. Lean todos los días juntos, al menos pues una historia, un capítulo, un cuento. Si todavía no tienes esta rutina, nunca es tarde para empezar. Y verás cómo pronto aprenderán a disfrutar en familia de la lectura. La quinta y último paso que tú debes hacer con tus hijos o si no, te vas a arrepentir. ¿Sabías que reír y sonreír es un hábito? Sí, se trata más de una decisión premeditada que de un acto pues involuntario. Se puede hacer una costumbre con la práctica continua. Anímate a ser más feliz, busca chistes y cuéntalos a tus hijos, juega con ellos, haz las cosquillitas, simplemente ríe con ellos. Aprende a disfrutar de corazón y plenamente del valioso tiempo que tienes con tus hijos. Recuerda que este día no se te dará dos veces. Este es el momento de ser feliz y enseñar a nuestros hijos que ellos también pueden ser felices. Así que pues toma un tiempo, toma un momento para compartir con tu familia. Yo soy Marcelo Valgarde y yo creo en ti. Recuerda también visitarme en todas las redes sociales, arroba Marcelo Valgarde Oficial. Para mí siempre es un gusto hacer grita. Dos mil años más tarde. El tiempo que nos vemos con nuestros hijos. Sus palabras sin palabras. Yo soy Marcelo Valgarde y yo creo en ti.